Lo siento, lo siento, amiga, pero este es un juego muy delicado. Tienes que pensar muy bien en cada movimiento para no dejarla embarrada. ¡Ahí viene! ¡Mi amorcito! Mi gordita maldita, ¿cómo que fue? Antonio ya me explicó todo, ahora entiendo que mi mamá me dio en adopción porque todo fue un acto de amor. Me puedo despedir de Antonio diciéndole papá Antonio porque como ahora tengo dos papás, le voy a tener que decir por su nombre. Papá Antonio y papá Genaro. ¿El vi tocó? Se quedó en la casa. Solo. Chao, papá Antonio. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿Dónde estabas? Me tenías tan preocupado. Estábamos en la casa de... En la casa nueva de Antonio. Sí, pero ¿por qué? Es que el papá me llevó por el perro mío y muchas ganas de hablar con él. Qué bueno, gatito, porque... Porque te hace bien conversar las cosas, hace muy bien hablar. Me dijo papá... Escúchate. Quiero tener... Me dijo papá... Me dijo papá... Ah... Con... Disculpe, perdón. Eh, voy a salir a caminar un momento. No, almoce con el palito. No, necesito tomar aire. Hay piso de Genaro. Genaro. Cuando Genaro sepa que existe otro hombre... ¿Cuánto tiempo se va a demorar en descubrir que es Antonio? No sé. O sea, imagínate. Genaro no se va a quedar tranquilo hasta saber quién es. Va a contratar detectives, va a sobornar a medio Chile. No va a parar hasta descubrir quién es la persona. Yo necesito hablar contigo, hijo. Dime. Necesito contarte algo. Tú... Tú eres lo más cercano a un padre que yo tengo. No, 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 no Gracias por ver el video.